Una estrella amarilla para identificar a los indigentes siembra la polémica en Francia. Las autoridades de Marsella han tenido que retirarla después de recibir numerosas críticas por su supuesto parecido con los distintivos que colocaban los nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El miércoles un centenar de personas se manifestaron en esta ciudad. No tengo ganas de que me apunten con el dedo, ya es el caso, así que ahora con esto... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? se pregunta este sin techo. Los detractores de la medida denuncian un problema de confidencialidad. La tarjeta recoge los datos personales de los sin techo, así como si padecen alguna enfermedad crónica. El teniente de alcalde de Marsella considera absurda la polémica. Estoy realmente escandalizado porque nuestro objetivo inicial era encontrar una forma de identificar a los indigentes a los que con frecuencia les han robado el carné. Son libres de tenerla o no y parece que la mayoría de ellos están bastante contentos con la tarjeta. La alcaldía de Marsella trabaja en una nueva identificación que no hiera sensibilidades pero que pueda ayudar a los servicios sanitarios a salvar la vida de los indigentes en caso de urgencia. la alcaldía de Marsella